Soñar con un globo aerostático puede conllevar diversas interpretaciones, dependiendo de los elementos específicos del sueño y las emociones asociadas. En términos generales, este sueño suele evocar conceptos de libertad, aventura y ascenso espiritual. La imagen de un globo aerostático elevándose en el cielo puede simbolizar tu anhelo de libertad y el deseo de explorar nuevas fronteras en tu vida. Representa la disposición a tomar riesgos y aventurarte hacia lo desconocido. Este sueño puede ser una manifestación de tu deseo de escapar de limitaciones y restricciones, buscando un mayor grado de autonomía. Además, el ascenso del globo aerostático también puede conllevar connotaciones espirituales. Puede sugerir un anhelo de crecimiento personal y la búsqueda de un entendimiento más profundo sobre tu existencia. La elevación en el sueño podría estar relacionada con la necesidad de alcanzar nuevas alturas en términos de conciencia y comprensión de ti mismo. Por otro lado, si en el sueño el globo aerostático muestra signos de inestabilidad como desinflarse o caer, podría reflejar tu percepción de inestabilidad emocional. Puede indicar la presencia de situaciones o relaciones que no están funcionando como esperabas. En este caso, el sueño podría ser una llamada a abordar y resolver los desafíos que enfrentas en tu vida cotidiana.